Yo soy de puro Jalisco, soy alegre y tequilero, cuando yo invito a la peda es porque traigo dinero, venga a tomar con un hombre, sirva copas cantinero. Soy puro guanajuatense y no nos la recargamos, el que nos habla con huevos, a pronto se los bajamos, aquí el sol nace cuadrado y a tiros los redondeamos.